El amigo presidente desfasado o anclado en el pasado, lo único que sí nos llama la atención y eso ha sido producto de análisis, revisión con algunos amigos economistas y aspecto a la materia, es que por fin él reconoce que aquí los costos, la mayoría o gran parte de los costos de los productos están dolarizados y que entonces él nos lleva a la dolarización de los salarios, utilizando como anclaje el medio petróleo que le dice que le metió a los trabajadores, que le dio a los trabajadores. Entonces nosotros dentro de esto no tenemos un pronunciamiento porque estamos en un proceso de revisión, como dije anteriormente, vamos a estar cabeza fría, cabeza en la nevera, revisando cada uno y evaluando cada uno esta medida y el impacto real, real que va a tener en la colectividad, en la misma economía nacional y en los trabajadores sobre todo y nos iremos pronunciando. Lo que sí debo decir es que entramos en el proceso, como estoy diciendo, que seguimos en emergencia, seguimos apoyando a los sectores de la salud que siguen en el paro, a los sectores que siguen reclamando la contratación colectiva, pero más aún ya esto nos lleva y nos coloca con toda la sociedad civil, de cara a la sociedad civil que le tenemos que dar alguna respuesta en bastante concreto y bastante conciencia. Seguiremos en esto, seguiremos en conversaciones con los demás sectores sindicales y con los demás sectores de la sociedad y nos iremos pronunciando a medida que vayamos descifrando y que tengamos los verdaderos resultados o la proyección de lo que realmente estas medidas económicas nos están afectando a todos. Vale decir que la semana que viene vamos a repetir este tipo de seminario con otros amigos, con el mismo compañero y amigo del doctor León Arizmendi, el doctor Oscar Mesa, incorporaremos otra materia donde de aquí ya tendremos una evaluación en base a los resultados que se habían venido dando porque no queremos errar. Y lo que sí podemos decir también que esta medida, y lo volvemos a ratificar, que tiene un rechazo rotundo del movimiento sindical, este paquete rojo, porque las primeras evaluaciones y la primera revisión que hacemos de él, pues que lo que crea es una sombra más sobre el futuro, el bienestar y la tranquilidad de todos los trabajadores y todos los venezolanos. Por lo tanto, pues eso tendrá una respuesta que ellos mismos nos la están dando, que lo que están pisando es el acelerador de la conflictividad, porque lo que está planteado es más conflictividad si no hay respuesta concisa y precisa para el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos venezolanos. Quiero también finalizar, para darle el pase al compañero, de que recientemente anunció, en el día de ayer, una especie de una constituyente o algo así por el estilo sindical. Debo decirle que ya esto lo han venido haciendo prácticamente desde que iniciaron desde hace 20 años en la toma del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!